Pa' pegale yo, pa' pegale a Margarita Yo soy Raúl Herneto For Puertas Soy de Garachiné, no nacido pero sí criado Tengo 61 años de edad en estos momentos Me he dedicado a lo que es la investigación folclórica También a escribir Y precisamente con relación a lo que es nuestra cultura Nuestro folclor panameño Esta iniciativa surge precisamente al observar Que había mucha falta de información sobre nuestras culturas Pero en este caso principalmente de Darién Es así pues que me intereso en forma empírica A buscar estas informaciones Y hasta la fecha he logrado por lo menos Rescatar lo que es la danza de los diablos espejos de Garachiné En Corpucristis, en Darién Y para eso hemos imprimido un libro Sobre esa historia Mi última inspiración Y habiendo también muchos problemas Con relación a lo que es la pollera panameña Logré hacer esas investigaciones Y este ha sido mi último libro por el momento Que se llama Historia de la pollera panameña En la época de la colonia Nosotros buscamos dejar ese legado A nuestra niñez A nuestra juventud Y más que todo Esos maestros que hoy en día También carecen De esta información Para que en un futuro Ellos conozcan esto Y puedan seguir Llevándolo más adelante Yo soy Raúl Forde Un tesoro vivo Que hace grande a Panamá Ay, yo le seguiré pegando Dime ¡Gracias! ¡Gracias!